Derivada 2006 G de X igual a X cuadrado más 2 por logaritmo neperiano de X cuadrado más 2 Esto es un producto que aplica la fórmula de la derivada del producto ¿Cómo era la derivada del producto? La derivada del producto era derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo Entonces sería la derivada del primero que es 2X por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo ¿Cuál es la derivada de esto? Te voy a repetir Para, hazlo aparte ¿Vale? Olvídate de lo demás Vamos a hacer la derivada aparte y luego ponemos lo que sea ¿Cuál es la derivada de esto? Bien 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 Uy, mira que cosa más curiosa ¿Vale? Y luego Lo que yo digo, como decía uno de la tele Que esto es lo que separa a los hombres de los niños Simplificar Todo lo que pueda Entonces aquí Esto con esto se puede simplificar ¿Y se puede hacer algo más o no? Saga factor común Tú haces esto Y el que está corrigiendo el examen Tiene un orgasmo Te pone un 10 Ríete, ríete Que los matemáticos son así Como le pongo las cosas Como a ellos les gustan Me sienten placer Había una trí Había una trí Había una trí Había una trí